La celebración del Día de la Niñez se vivió alrededor de la ciudad de Cartagena con distintas actividades recreativas en las que los niños en medio de sonrisas pidieron respeto por sus derechos. La comunidad del barrio San Fernando Sector Calamari junto al apoyo del líder les brindaron a sus niños un espacio de música, recreación y mucha diversión. Conmemoración del Día de la Niñez. Nosotros como Junta de Acción Comunal todos los años hacemos un evento en donde visibilizamos los derechos de la niñez, visibilizamos ese anhelo que deben tener los adultos por proteger a la infancia. Y le estoy agradeciendo primero al Todopoderoso por vernos permitido este magnífico evento. Segundo el apoyo incondicional que nos ha dado el líder para poder darle este homenaje a los niños y bueno en el futuro pues seguir haciendo este evento que me parece muy bonito, muy representativo y está muy alegre y como le dije anteriormente gracias a la comunidad por esta asistencia. Los pequeños se encontraron muy felices en medio de la conmemoración de su día y les agradecieron a sus padres y vecinos de la comunidad el haber organizado esta actividad para ellos. Qué lindo porque nos regalaron refrigerio. ¿Qué más? Este, sea, chévere cuando la música, todo. Al terminar la tarde los niños reflejaban en su rostro una gran felicidad por el día que habían vivido y en los rostros de los adultos el brillo de sus ojos expresaba la satisfacción de haber cumplido lo propuesto. La aspirante a la gobernación de Bolívar, Yolanda Wong, continúa haciendo campaña alrededor del departamento mostrando sus proyectos a los bolivarenses en los que espera encontrar un apoyo para cumplir sus metas propuestas en su administración. En esta oportunidad Wong se encontró en el municipio de Madanque reunida con los habitantes de esta comunidad con los que citó puntos importantes como el fortalecimiento de la educación. La educación es la única herramienta que tienen los estratos 1, 2 y 3 para construir desarrollo, para salir adelante, para tener calidad de vida. Sin educación no tenemos nada. Y aparte de que no tenemos nada, permitimos que nuestras personas que no tengan la capacidad educativa, que no tengan esa formación, logren escoger a quienes no van a favorecer a las clases más necesitadas. La comunidad se vio muy a gusta con la presencia del aspirante a la que brindan todo su apoyo y colocan sus esperanzas en ella, en que puede entregarle al departamento verdaderos resultados positivos. La candidata continúa recorriendo el departamento de Bolívar con el propósito de ganarse la confianza y el respaldo de todos los bolivarenses. La comunidad se vio muy a la que brindan todo su apoyo y colocan sus esperanzas en ella, en que puede entregarle al departamento de Bolívar con el propósito de ganarse la confianza y el respaldo de la comunidad.